Y esta vez no vale nada la plata Hombre sin mujer no vale nada Aunque tengan el bolsillo mucha plata Sin mujer la vida es pendejada Por eso es mejor meter la pata Con una mujercita que sea más bien feita Porque si es muy bonita se vuelve muy ingrata Escuchen un consejo como amigo No se vayan a tragar de cualesquiera Porque tengo experiencia se los digo El amor hoy se compra con chequera No la busque muy mona Porque es muy embustera Busque la morenita Pero que sea sincera Oye bandida Yo me quedo con los topamados Tres cosas hay muy buenas en la vida Los billetes, la mujer y el aguardiente Yo prefiero una negra bien querida Que en las noches se ponga bien ardiente Que me diga papito Acérquese a la almohada Que un hombre sin mujer No vale una patada Es bueno una chequera en el bolsillo Es muy rico comerse un buen zancocho Tener lo que uno quiere es muy sencillo Pero es mejor tener uno su bizcocho Que bueno es tener plata Pero por toneladas Pagarle a las mujeres solteras y casadas 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 Pagarle a las mujeres solteras y casadas